Tal vez el dolor es el precio de vivir Bajo el temor ¿Qué diablos hago aquí? Y si tú y yo No estamos aquí Viendo caer el sol ¿Qué diablos hago aquí? Tal vez la solución Es alejarme de ti Por dentro estoy muerto No siento nada Y si tú y yo Estamos aquí Viendo caer el sol ¿Qué diablos hago aquí? Escúchame bien No tengo más que darte Yo ya me cansé de fingir Y lo sabes Yo ya me cansé de fingir Y lo sabes No siento nada 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 Gracias.